Y soy lindo, somos corazones Y soy lindo, somos corazones Apánteme, póngase las palitas Vamos a hacer una cosa, vamos a ir relevando en esta canción La canción que se lo sepa usted, la letra Pásale adelante conmigo, si se la sabe toda, te quedas del lado izquierdo ¡Vámonos! ¡Vamos a la América! 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 ¡Depájate y baila! ¡Damba a la América! Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué? Cantando se alegra, se lindó y con los corazones ¡Nomón, listo! Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué? Cantando se alegra, se lindó y con los corazones ¡Vamos a la América! Pesame, pesame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame, pensame mucho Yo tengo miedo a perderte, perderte después Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, frincante, pero sano soy Yo soy como el chile verde, llorona, frincante, pero sano soy ¡Bravo! ¡Venga que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado, observé a no que acuerdes de aquel ayer ¡Women! Olvida lo pasado, observé a no que acuerdes de aquel ayer No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que niña lo ha formado, un arroyo de olvido alejado, con que yo tu recuerdo carré. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Que allá en el otro mundo, en prensa y tierno encuentres gloria, y que una nube en tu memoria entrego de a mí. Que allá en el otro mundo, en prensa y tierno encuentres gloria, y que una nube en tu memoria entrego de a mí. Me quito lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. Me quito lindo y querido, si muero lejos de ti, que me traigan a ti. Me quito lindo y querido, si muero lejos de ti. Me quito lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Bravo! ¡Bravo! Hay alguien que tome tantita aguita. ¡Te la sabes todas vos! ¡Yami! ¡Yami! Yo creo que no les he defraudado con sus canciones, ¿verdad, chicas? ¡Ay! ¿Qué nos saltó nada más el pulque? ¡Carrón! Ok, este... Ramírez, Rocío Ramírez. Vas a observar un paso muy sencillo, pero te vas a poner en esta parte de en medio. Aquí voy a dejar a José. A José le sale bien. De este lado, Carmen, me ayudas con esta. Y a mi queridísima Ade atrás de mí. No, quito, Carmen. Porque me voy a quitar. No chiquita, sí. No chiquita, ¿cómo que no? A ver la chiquita. ¡Ah, no! Ok, espérame. Ok. ¡Yami! ¡Ajá! ¡Yami! Para empezar, te vengo a abrazar. El nuevo meñadito que te preocupa nada más. Adona a esa gente, ya que está presente. Venga, escucha, mamacita. Ponte en el ambiente. Agarra a tu chico, besa con un placer. Me necesité en el amor, Que te desezaban a encerните. El meñadito. El meñadito. El meñadito. Y ahí. 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 Ay, me dicen que soy gordo, pero no me ofendo, no soy pequeño, pero soy muy tremendo. Me gustan gatillas, morenas ni bellas, fracas, cositas ni de pie en canela, que le guste el meneo y no tenga pena. El meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Y ahí, 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 sacate un chico de musica, y ahí, 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 intentaron de su género, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. ¡Al chico de musica, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto. Y ahí, 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 todos lo bailan en calipoteca. Se mueven ahora, de que dan a dereca, juegan, vacilan y toman cerveza. Le gusta la charla que le quita la pereza, el meneaíto, el meneaíto, el meneaíto, y 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 para ver si tú estás gozando pero brinca y salta porque el camino se aborina ¿Qué tal? Oye, yo según puse eso